Esta temporada de 2013, que salgamos durante el 7 de diciembre, en la arena de San Juan Chuyo de Paso, en Ciudad de San Juan Coyo, pues es posible gracias al apoyo, al patrocinio del grupo Madero, y hoy, esta nueva prensa que convocamos para ustedes, como anfitriores bueno, les agradecemos que nos reciban, o nos agazan con su compañía, que nos den el espacio, que hace posible esta reunión, al profesor José Reyes Oliva, el rector de la Universidad Justo Sierra, al doctor Juan de Dios Carrillo, vicerector, y a la profesora Lorena Blasquez, coordinadora del plantel. Así las cosas, con Bocercio de Gala, haces esfuerzos por promover el boxeo, hoy nos vamos a la ciudad de San Juan, en Ciudad de Zahualcóreo, y me da mucho gusto que, y debo reconocerlo, en la palestra de la Arza, Juan José Martínez Espiquet, que fuera, me corrigen, si me equivoco, campeón de Cinturón de Oro, en el apenas 2011, y hoy enfrenta a mi paisano, a Juan Carlos Olvera, a el depredador, acompañado, bueno, Juan Carlos Olvera, a Juan José Martínez Espiquet, lo acompaña, nuestro amigo también, Pablo, Juan Carlos Olvera, está acompañado por su entrenador y manager, mi amigo, Francisco Martínez, bienvenido, le agradezco muchísimo, Francisco, que tenga esa pasión por el boxeo, por el bóker, debo mencionarlo porque merece para mí el respeto, el agradecimiento y el la pelea estelar, teníamos el turno, era la de Camarín Díaz, contra el Boca, y estaba atrás la pelea con José Martínez, por mérito propio, José Martínez asciende a la pelea estelar, tiene merecimientos, ya decimos, es campeón de Cinturón de Oro, en marcha del 18-1, es su récord, y no teníamos lugar, debo destacar que le hablamos a muchos amigos de la pública, pero uno primero fue a nuestro amigo Francisco Martínez, a Paco, que ayer a media tarde, aceptó la pelea, por buena coincidencia, Juan Carlos me estaba explicando, que estaba, que estaba aceptado en la preparación, eso habla que él tiene un estilo de campeón mundial, es siempre estar entrenando, es siempre estar listo para el momento que el destino le toca la puerta, y lo llama que pase a pisar, oigo, Juan Carlos, te agradezco mucho, te felicito y te acondemos esa dedicación, que hace posible que reales algo que no hubiera una pelea, con un pronóstico observado, porque tenemos de ti una gran trayectoria, y hemos visto grandes peleas tuyas, con los peleadores que han llegado muy lejos. Bueno, espero que, por el récord que llevamos, yo me imagino que va a ser una buena pelea, una guerra en el fin, y nada, solo vas a decir que estoy bien preparado, y que voy encaminado hacia, con un título regional, y nacen en cambio, y que mal no va a ser un obstáculo para llegar a mi, a mi objetivo. Gracias. Vamos a pedir que nos acompañe con comentarios de Monterrey Nuevo León, a Juan Carlos, el depredador Olvera. Vamos a invitarlo a este estado de esta misma manera, para que nos haga sus comentarios, y que espera de esta pelea. Bueno, pues, que no se me hagan por el triunfo. Así que, como dice el compañero, que no será un obstáculo, quiero, o sea, que ahí se vea la pelea. Así que, ahí estamos viendo ya el efecto oficial, se está sazonando esta pelea, y bueno, hay Hay una cartelera muy importante, pero está con nosotros Alejandro Jiménez. Alejandro, si me fueras amable en acompañarnos y decirnos qué es lo que piensas de tu rival y de esta pelea próxima. Antes que nada, muchas gracias. Les agradezco por estar aquí en la cartelera a su invitación. Yo también vengo preparado y vengo por decisión. Bueno, pues esperemos otro knockout y que sea el cuarto de mi carrera. Y pues suerte para los dos rivales que son los estelares. Y esperemos una bonita función de todos. Suerte para todos. Gracias a los representantes con 3-0. Tres knockouts. Un buen inicio en tu carrera rocística.